mi gente bonita que más cómo están cómo se encuentran el día de hoy los voy a hacer sufrir pero no se preocupen que ustedes no van a sufrir solos van a sufrir conmigo vamos a ver vídeo de comida que rico y es que cuando estaba en el envío con los chicos de friends time que son unos cubanos también que reaccionan a méxico ellos me contaron sobre este creador de contenido que tiene como nombre la capital así bueno así se llama su canal y me puse a chismosearlo y me di cuenta de ese sufrimiento con esos vídeos que hacen y es que a quien no le gusta la comidita quien no se imagina dándole con toda ustedes saben que yo tengo buen diente y yo le entro duro a la comida los que han visto por ahí vídeos míos de cuando viajo a méxico dicen alexa porque tú comes mucho tú le entras con todo y yo sí señores es que yo vengo es a tragar les digo yo a tragar así me tenga que devolver robando no importa así que si ustedes quieren también ir a ver esos vídeos míos comiendo solo vayan aquí a mi carpeta de contenido propio y ya ahí van a ver varios de los viajes que he hecho a méxico y hay menos que son específicamente de comida para que se antojen pero bueno el día de hoy vamos a ver tacos al estilo encenada encenada o enseñada bueno no sé el hecho es que yo nunca había escuchado esto y cuando yo vi ese título dije hablan de tacos si quiero verlo qué tipo de tacos son o cómo son no sé por qué nunca he escuchado este tipo de tacos vamos a ver cómo resulta la cuestión recuerden que se me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales así como alexa lópez col recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos para que vayan al vídeo original y apoyen así como lo hacen por aquí así que sin más mijos no fuimos no fuimos a la antojadera así es como se va a poner esto así que hagámosle ay no de sufrimiento empiece antes de pasar directamente a los tacos hay mucho que preparar sé que quisieras ya estar comiendo en caliente pero y lo voy a decir más veces los acompañamientos o aderezos son fundamentales para estos tacos así que lo primero de todo son estos chiles habaneros picados en rodajas y cebolla morada en media luna sólo estoy preparando dos días antes ya te imaginarás el por qué le voy a agregar un poco de sal de mar el jugo de dos limones y el resto es vinagre blanco efectivamente lo que quiero es curtir los chiles y la cebolla es que le voy a meter otro limón más nada más para que alcance a tapar bien y esto lo voy a dejar reposando en el refrigerador pues al menos 24 horas si lo dejas más tiempo mejor importantísimo la salsa yo voy a poner hervir tres chiles serranos y dos chiles morita que puede ser también chipotle unos cinco minutos nada más esto ya lo estoy preparando el día de los tacos lo único que hice desde antes fue la cebolla curtida voy a pasar los chiles ya que hirvieron dentro de la licuadora al serrano nada más le retiro el tallo más un poco de la misma agua ojo aquí que la combinación no es tan común pero va a quedar bien bien rica son dos o tres cucharadas de mayonesa otras dos o tres pero de crema sour cream crema mexicana como la conozcas aproximadamente dos cucharadas de mostaza o al gusto puede ser una nada más y dos aguacates bien maduros esto si te fijas ya están más para allá que para acá ya están en las últimas pero así es justo como los quiero al cabo que se van a moler los paso a la licuadora un puño de cilantro y un chorrito mira cuánto es de vinagre blanco ya nada más sazono con sal al gusto pimienta negra recién molida y ajo en polvo y te hace falta más agua ponle sin miedo porque no tiene que quedar muy muy espeso de no más que chula del color saso que tiene fíjate también el espesor como te decía ni muy muy ni tan tan muy muy ni tan sabor papá ciertamente se puede usar también para tacos de carne u otra cosa pero la verdad es que está diseñada para esto como para unos mariscos unas tostadas de pescado unos tacos de camarón ya nada más lo estoy pasando dentro de un bote con la ayuda de un embudo para que sea más práctico a la hora de servir súper recomendable esta salsita cremosa y faltable col necesito también un col casi que de a fuerzas yo estoy usando morada pero puede ser también de la otra de la verde repollo le llaman en muchas partes lo estoy cortando lo más finito que se pueda a gente que sí sabe hacerlo lo llama esto rayado ya que queda tan finita que parece como si lo hubiera rayado repito los que sí saben y según mi madre si tú pones agua que las cubra le echas un chorrito de vinagre blanco y un poco también de sal fina por unos 15 minutos esto lo que va a hacer es desinfectar las verduras beto a saber si sea cierto no voy a estar leyendo los comentarios para que me hagas el favor de decirme tú como desinfecta los vegetales y tiene razón la señora o si son puras mañas de ella pero por cierto que chulada de color ahora si viene lo mero bueno bebé tengo aquí dos tazas de harina todo propósito que con la ayuda de un colador voy a agregar dentro de cualquier recipiente realmente en teoría para evitar que se formen grumos dentro de la mezcla que voy a preparar esto por cierto es lo más cercano que verás en mi canal a hornear un pastelito pero bueno ya después de que hiciste un cochinero con la harina agrego una una cucharada y media de polvo para hornear sazonamos también esto con un poco de sal ajo granulado pimienta negra recién molida claro primero voy a incorporar muy bien todos estos ingredientes secos como lo harían los grandes reposteros primero va todo lo seco y ahora sí agrego un huevo naturalmente para estos tacos cerveza la cheve la que te guste güera o morena hay que mezclar muy bien todo esto necesito que no quede muy espeso tampoco totalmente líquido sabes que de una vez le voy a meter toda la cerveza sigo mezclando al menos por un minuto o dos al final así es como se debe de ver yo le puse total toda la botella de 12 onzas o sea 350 mililitros pero esta es la consistencia que busco chica ya nada más pasa al horno a 400 te creas obviamente no los protagonistas de este día camarones es un camarón que en apariencia se ve muy pequeño pero está perfecto para los tacos porque si tú le metes uno muy grande la verdad te acaba quedando el taco con uno o dos nada más sal ajo y pimienta sencillo os cara a mí no me gusta el camarón te preocupes mijo lo mismo podemos hacer con pescado de hecho en todos los puestos que encuentres de tacos estilo encenada van a tener mínimo estas dos opciones camarón y pescado lo mismo de sazón son tilapias por cierto la otra parte fundamental es el aceite que ya estoy poniendo a calentar aquí en una olla aceite de cacahuate es el que yo recomiendo aguanta altas temperaturas y lo que está listo fíjate que se me antojó algo más para complementar todavía tengo cebolla blanca cilantro tomate jalapeño rojo picado y la sorpresa es el pepino es un pico de gallo sencillo de toda la vida el jugo de uno o dos limones al gusto y lo propio con la sal y la pimienta para sazonar lo rico aquí es el pepino porque nunca te lo esperas te cae como de sorpresa pero es una cosa que refresca sienta de maravilla para pescados y mariscos como sé cuando el aceite ya está listo puede checar con la ayuda de un termómetro sin que esté tocando el fondo que sea ahí por los 300 320 grados fahrenheit lo que equivale a 175 grados celsius por favor oscar caes gordo déjate de tonterías yo no tengo termómetro o bien más sencillo avientas un pedacito de cebolla y así es como debe de reaccionar sube rápido a la superficie y se ve pues que ya se está friendo teniendo todo listo las explicaciones de aquí en delante salen sobrando incorpora la mezcla a los camarones y van para adentro se ve muy rico yo nunca había visto esto o sea este es modo de preparación así siento que este sería un plato que le gustaría mucho al esposo de mi mamá que es mexicano que es de pueblo siento que es de esos vídeos que le gustaría ver y más bien sobre todo probar a él le gustan mucho lo mismo de que no son muy grandes van a tardar menos de cinco minutos estamos buscando más bien el color por fuera no más que rico doradito así es como se deben de ver ya cuando están listos por la cocción interna ni te preocupes realmente seguro que ya están bien se cocen muy rápido y otra cosa que me gusta hacer es ir retirando los excesos de masa porque eso lo único que hace es que se va quemando y va haciendo que el aceite se haga negro más rápido todo esto se podría facilitar claro con una cuchara de estas que son para freír pero yo no tengo lo estoy haciendo con las mismas pinzas una vez terminado los camarones agrego el pescado dentro de la mezcla y el procedimiento será exactamente el mismo nada más que estos van a tardar seis o siete minutos eso eso tiene tiempo uno lo ve muy fácil en el vídeo pero en la vida real cuando uno empieza a hacer todo esto mira nomás este colorcito ya me los estoy saboreando la clave de todo esto es que el aceite esté bien caliente con un fuego constante pero medio o sea que esté caliente el aceite pero no al máximo porque si no en cuanto los meta se va a quemar por fuera y no se alcanza a cocer el pescado el camarón listo pues ahí está la pesca del día ya terminada retiro el aceite dentro comal para ir calentando las tortillas de maíz harina no recomiendo tanto para estos pescados a lo mejor si te vas a hacer unas quesadillas pero para el taco nada como el maíz ahora sí pues a lo que vinimos las tortillas ya calientes yo me voy a echar dos de pescado uno más grande uno más grande y el otro par que sea como no del glorioso camarón que te dije en este punto te diría que lo que resta ya es al gusto pero la verdad más que al gusto casi como obligación es ponerle un poquito de todo comenzando con la col el repollo morado poquito nada más para que no sature pico de gallo sencillo pero que también tiene lo suyo está así está así no le voy a poner mucho pero si es casi casi de mi favorita cebolla morada curtida y un toque del habanero para no morir en el intento porque ya todo tiene un poco de picante ya por último pero no menos importante olvídate que sabrosura de dios como viste pues la clave aquí lo que resalta lo que saca el máximo sabor son todos los complementos no te vas a ver igual el puro taco con tantita salsa allá con el pico de gallo la cebollita cortida la col no me dejarás mentir que chulada que joyita de tacos estilo encenada momento mágico jule carmen nada más qué belleza tengo aquí impresionante se está haciendo agua la boca ya agarra el primero que se puso en mi camino el de pescado está delicioso pero mi favorito sin lugar a dudas el de canaro me nada más que chulado de todos los ingredientes todos los colores todos los sabores es una de esas comidas que recomiendo de verdad no omitir nada porque cada paso cada detallito por supuesto el pescado pero la col morada la cebolla con habanero y la salsa cremosa hacen de esto una experiencia incomparable mira no es por ser atascado o sí pero ahorita que te dije sobre la tortilla de harina con unas quesadillas se me tojo un montón de modo que para no quedarme con las ganas esto ya lo estoy grabando al día siguiente le di una ligera variación al ponerle frijoles refritos con queso chihuahua rallado y tortilla de harina ve nomás qué cosa papá si te lo estás preguntando no son camarones de ayer ahorita me puse a preparar otra ronda si se pueden usar unos viejos claro pero ya no sabe igual se hacen medio aguadones ya no quedan crocantes pero que se puede se puede pico de gallo aunque no es recién preparado pero sigue sabiendo muy rico la cebolla morada curtida y salsa para aderezar así queda pues esta locura tremendo quesadillón de camarón estilo encenada en tortilla de harina con frijoles con la salsa con todo lo rico que ya viste nada más ese pequeño gigante es una locura por eso te digo que está impresionante esto ay qué glotón ay eso suena muy rico el primero que hice el de maíz es el clásico pero esto también es una completa maravilla como siempre amigos muchas gracias por ver este vídeo espero que te han gustado estos tacos tanto como a mí ya sabes que cualquier cosa que me quieras decir abajo en los comentarios hay más información todos los ingredientes links a otros de mis vídeos y mis redes sociales en la descripción nos vemos pues en el siguiente que rico que rico hemos llegado a este final del sufrimiento oigan déjenme preguntarles una cosa así la primera pregunta que yo tengo es qué significa encenada o sea encenada es una técnica encenada es que tiene ciertos ingredientes que no pueden faltar o sea que es encenada encenada es una zona de méxico y por eso se llaman así o sea no sé porque es como cuando uno dice por ejemplo a ver déjenme pensar o ya me acordé por ejemplo los tacos campechanos 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 y ustedes me explicaban que la palabra campechano significa que es mezcla de o sea que es como una combinación que esa palabra campechano significa combinar en este caso encenada significa que lo típico es que sean por ejemplo tacos con comida de mar puede ser porque pueden ser que sean típicos de una zona de méxico en donde esté cerca la costa no sé explíquenme lo por favor para yo saber qué significa y pues aprender les cuento que el tema de la cocinada yo aprendí a cocinar desde muy pequeña porque mi mamá siempre estaba trabajando yo estaba solita por cuestiones de la vida y aprendí a cocinar rápido pero aprendí a cocinar lo normal o sea para no dejarme morir de hambre y lo básico no pero que yo sea la experta en la cocina no intento seguir alguna vez una receta de vez en cuando y ahí vamos pero yo siento que esto tiene mucho trabajo si ustedes se fijan él lo hace ver súper fácil y muestra todo en un vídeo de 10 minutos y también que tiene la práctica pero para uno aprenderle todo desde cómo se ve la salsa los ingredientes la o sea tampoco está del otro mundo no está súper difícil pero tampoco está tan bonito y fácil como lo pintan entonces yo siento que lo que más tiene un poquito de trabajo sería como la salsa no darle en el chiste de la consistencia y darle en el punto que es pero yo me le mediría dentro de mis recetas mexicanas he aprendido a hacer salsa verde y me queda muy linda así un verde divino perfecto y me queda muy rica así que aunque yo la hago yo la hago sencillita yo la hago con los chiles verdes con el tomatillo verde con ajo cebolla y cilantro y un poquito de sal entonces obviamente los dejo así como él dice unos minutos servir y después licuó todo y me queda chévere pero hubo muchas cositas interesantes que él mostró en este vídeo de lo de la harina o sea rico siento que este sería un platillo que le gustaría mucho al esposo de mi mamá porque a él le gustan mucho los camarones y yo no sé si él lo haya probado así de esa manera porque lo digo porque recuerden que él lleva también ya muchos años viviendo acá él llegó cuando era niño entonces uno quiera o no pues se va perdiendo la oportunidad de comer la comida tradicional no típica pero esto suena como algo que a él le encantaría así que quien quita y un día me anime a hacer y lo invite no pierdan la esperanza que si algún día lo hiciera obviamente les mostraría cómo me va en el intento lo más curioso de todo es que repito lo hace ver tan simple y tan sencillo en 10 minutos ustedes les gusta cocinar cuéntenmelo aquí en los comentarios hombres hombres cuéntenme si ustedes les gusta cocinar y se atienden así a su novia mamá mujer y bueno no sé alguien más haciéndole estos ricos platillos en los que nos antojamos todos a mí me gustaría probar más los del pescado yo soy fan del pescadito me parece rico pero se ven muy buenos se ve todo muy bueno así que ustedes cuéntenme si los han probado y de qué zona específicamente son estos tacos que se ven deliciosos así que aquí continuamos en la exploración gastronómica de esto que se ve tan rico recuerden que si me quieren apoyar y si me quieren invitar a unos tacos a la encenada déjen ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito